¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la bienvenida a este nuevo video que titula Gregory Bateson. Gregory Bateson es un personaje muy importante para la psicología, para la historia y evidentemente para el pensamiento interdisciplinario y esto último es muy importante el tema de lo interdisciplinario porque trasciende esa perspectiva que suele suceder en los trabajos, en las empresas, en las organizaciones, incluso en las mismas universidades, de únicamente especializarte en una disciplina. Y sobre esto vamos a hablar el día de hoy, hacer un breve repaso en corto tiempo, espero que no sean más de diez minutos, que vamos a hablar de manera bastante resumida sobre este gran pensador. Bueno, ¿quién fue Gregory Bateson? Pues él vivió entre el año de 1904, inicios del siglo XX, y 1980. Nació en Reino Unido, después se trasladó a los Estados Unidos donde que desarrolló especialmente en California todo un sistema de pensamiento, todo un sistema filosófico, práctico, que ha tenido gran influencia en muchos aspectos. Fue, primero se formó como biólogo, su padre fue un zoologo, un genetista muy importante, y él se formó como biólogo. Su profesión de base era ser biólogo, pero después hizo sus posgrados y muchas de sus investigaciones en el campo de sus investigaciones en el campo de la antropología. Es decir, que fue un biólogo y un antropólogo, un complemento perfecto, que de alguna manera tiene esa perspectiva de las ciencias naturales y también de las ciencias sociales, desbordando esta separación entre lo natural y lo social. Pero también se podría decir que fue un psicólogo porque tuvo mucha influencia en una escuela que se llamó la Escuela de Psicoterapia Sistémica Familiar de Palo Alto, que está mencionado más abajo en alguno de estos puntos de la pantalla. Entonces, también de alguna manera tuvo una influencia en lo que es la psicología familiar, la psicología sistémica, y por lo tanto es uno de los grandes pensadores, filósofos, intelectuales, de lo que hoy se conoce como el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico, el pensamiento interdisciplinario, y por lo tanto hoy se conoce como el pensamiento complejo, pensar en sistemas complejos interdisciplinarios, incluso tengo una conferencia yo ya que desarrolle sobre este tema, sistemas complejos interdisciplinarios, que les voy a dejar acá abajo en la parte de la descripción de este video. Pueden ahí revisar más a fondo esta conferencia, si es que quieren profundizar en la temática. Entonces, el pensamiento sistémico está muy ligado a lo que es la psicología y la psicoterapia sistémica, y por lo tanto el pensamiento de Bateson tuvo gran influencia, influyó en la escuela de psicoterapia sistémica familiar, donde que estuvo ubicado en Palo Alto, en California, en los Estados Unidos, y esta escuela de psicoterapia de Palo Alto, la escuela de Palo Alto de psicoterapia sistémica, fue fundada por el psiquiatra Don Jackson. Entonces, si bien Gregory Bateson no formó parte de este instituto, o esta escuela de psicoterapia sistémica familiar, de Palo Alto, tuvo un acercamiento y una influencia bastante fuerte, la escuela de Palo Alto de psicoterapia sistémica pasó de, cuestionó la perspectiva clásica de la psicología, de centrarse, de centrar su sujeto o su objeto de estudio en el individuo, y el foco de Palo Alto criticó de centrarse únicamente los problemas psicológicos en los individuos, y él decía que hay que mirar la familia y el contexto familiar. Y por lo tanto, Don Jackson también, este psiquiatra, este médico y psicólogo también estadounidense, tomó como su eje de estudio, de investigación, de práctica y de intervención, ya no únicamente a los individuos, sino a las familias. Y claro, paralelo a Gregory Bateson están otros personajes que yo sí les recomiendo, y les voy a dejar en la parte de acá abajo, videos que yo ya he desarrollado sobre el tema. Por ejemplo, Kurt Lewin, o Kurt Lewin, también es otro personaje que no únicamente, desde la perspectiva psicológica, no se centraba principalmente en los individuos, sino que también cómo los individuos influyen en el entorno, y el entorno cómo influye en los individuos. Es decir, que los seres humanos, como individuos, estamos en permanente relación con la familia, con el barrio, con el trabajo. Y hay que, hago un paréntesis aquí, hablo, hablar mucho del trabajo, porque hoy, en muchas empresas, instituciones, o muchas personas pasan más en su trabajo que en sus hogares. Entonces, dentro del trabajo, y ahí entramos al campo de la psicología del trabajo y la psicología de las organizaciones, y la psicología sistémica del ser humano, que el ser humano está, aparte de ser influido por la familia en su comportamiento, también tiene mucha influencia de su entorno laboral. Es decir, lo que le suceda al individuo en su trabajo, en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones en el cual se desempeñe laboralmente, eso va a tener un gran impacto en su personalidad, en sus emociones, en sus pensamientos, y en su vida cotidiana. Cada vez los seres humanos viven o conviven más con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, con sus entornos laborales, más que con sus propias familias. Ahora se dice que los que trabajan bajo relación de dependencia, principalmente, pasan más en sus entornos laborales que en su familia. Es decir, su principal hogar es el trabajo, y su segundo hogar viene a ser la familia en sí, porque pasan muchas más horas en el trabajo. Entonces, eso es tener un pensamiento y verle a la psicología como algo sistémico. Ver la psicología de los individuos, cómo están influenciadas por el entorno laboral, el entorno familiar, el entorno social, las amistades, los entornos educativos, etcétera. Esto como un pequeño paréntesis de lo que, de esta mirada sistémica de los individuos, de los individuos en relación con su contexto, con su entorno, con su ambiente, y cómo los ambientes, los entornos y los contextos están siendo también influidos o influenciados por los individuos. El pensamiento sistémico interdisciplinario y de lo que hoy conocemos como el pensamiento y la psicología compleja, está desarrollada principalmente en la segunda mitad del siglo XX por Edgar Morin, o Edgar Morin, como quieran mencionarlo en francés, pero voy a mencionar Edgar Morin. Edgar Morin es un sociólogo francés que hoy tiene una escuela de pensamiento, incluso una universidad en México, que se llama Multidiversidad, es una universidad en México de Edgar Morin, si ustedes buscan en el Google o en cualquiera de los buscadores, pueden encontrarse con Multidiversidad, el mundo real de México, y Edgar Morin, de alguna manera, hoy en el siglo XX, tiene mucha relación y por lo tanto, mucha relación con Gregory Bateson, y por lo tanto, se ve que el pensamiento de Bateson, de Gregory Bateson, ha tenido de alguna manera gran influencia en Edgar Morin, y Edgar Morin también es uno de los grandes pensadores sistémicos, interdisciplinarios y aportes en lo que es la psicología y el pensamiento complejo. Además, Gregory Bateson trabajó de cerca con la antropóloga Margaret Mead, por allá por los años 20, por los años 30, en adelante. Margaret Mead, una gran antropóloga reconocida a nivel internacional, y también fue su pareja, fueron esposos, tuvieron una hija también, tuvieron hijos con Margaret Mead, Gregory Bateson, también fueron pareja, entonces, ese también es un factor importante. Y finalmente, quiero mencionar que Gregory Bateson y Margaret Mead fueron tutores de Ann Schutzeckberger, que esta autora, Ann Schutzeckberger, es una de las grandes pensadoras de lo que es la psicoterapia sistémica, la psicología social sistémica, lo que es la intervención sistémica, y principalmente lo que es la psicogeneología. Ann Schutzeckberger ha desarrollado todo un marco conceptual, práctico, investigativo, y tiene varios libros. Su libro principal se llama Hay Mis Ancestros, que les voy a dejar algunos datos también en la parte de acá abajo para que ustedes quieran, si quieren profundizar, habla mucho de lo que es la psicogeneología, ¿sí? Como los ancestros, nuestro árbol genealógico, influye en nuestro comportamiento individual, personal, emocional, cognitivo, laboral, relacional, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es el gran pensador Gregory Bateson, que puedo irme horas hablando de él, pero esta es una introducción bastante básica para difundir su pensamiento. Implementó conceptos como historia natural de las ideas, otros conceptos como el pensamiento sistémico que ya mencionamos, también lo que es la ecología de la mente, y otras publicaciones que él tiene. Les voy a dejar datos sobre él y sobre lo que es el pensamiento sistémico, la psicología sistémica, la psicoterapia sistémica, en la parte de acá abajo de la descripción, para que ustedes puedan profundizar en este gran sistema maestro y su sistema de pensamiento, su sistema filosófico, biológico, antropológico y psicológico. Con esto me despido, suscríbanse al canal, a este canal de YouTube, compartan el video a personas que les puedan interesar, y con esto me despido. Pasen bien, vayan a la descripción y vean ahí los links. Cuídense mucho, chao, chao.